Abrazala 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 Ella te abrirá Sus venas Te alimentará Con la verdad Fruto sagrado Lluvia que nace Entre tú y yo Lluvia que hace Crecer nuestro amor Lluvia que nace Entre tú y yo Lluvia que hace Crecer nuestro amor Lluvia que hace Escúchala 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 Vibrar Vibrar Ella te hablará Con la verdad A tu alma Llegará Escúchala Escúchala Escúchalo Escúchalo Es un tambor Escúchalo Escúchalo Es un tambor Escúchalo Escúchalo Es un tambor Escúchalo Escúchalo sonar Tu corazón Tu corazón Es un tambor Escúchalo 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 Gracias por ver el video